Hola, buenas a todos Aquí con un nuevo vídeo Soy Fargan, esta vez un dominio En misión Esto es un gameplay comentado Así que vamos a ver que tal nos sale la partida Vamos a cogernos la PP90 Sin silenciadores, sin nada Somos unos temerarios Vamos equipo, equipo, equipo Vamos para allá Vamos a pillar A Quiero los punticos Eso es Y ahora del tirón, A, B Vamos, vamos equipo Vamos compañero Venga, toma Una granadita, una aturdidora Me voy a comer yo la granada Se han comido por ahí mi granada también Así que no hay problema Pillamos B Sí Hemos pillado B Ahora van a venir por aquí Por aquí va a venirme alguno Con la que tal Aquí va muy agachado Vamos Vamos equipo Empezamos bien Ay, me venían por detrás Me venían por detrás Bueno, no pasa nada ¿Perdemos Charlie? Ya lo veremos Ya lo veremos Si no lo recuperamos ahora Bueno, ya tenemos ahí Toma Cógeme la granada Eso es Me la has cogido del tirón, eh Bueno ¿Qué haces ahí en la esquina, tío? Regando el geranio No pasa nada Ahí tenemos al jardinero El jardinero fiel Ese es el jardinero fiel Que no deja que Que sus plantas Aquí en la esquina Se pudran Este era Ese es el jardinero fiel ¿Verdad, no? Ese es el jardinero fiel Bueno Bueno Mira ese El hombre Mírame a mí Haciendo ahí Hablando con el jardinero fiel Bueno Venganza ahí Con la Con la granada Yo aquí haciendo el tonto Con el jardinero fiel Y estaba aquí El hombre palmera En la esquina Mira ese En el culete Eh, no te das la vuelta Y le he matado ahí encima Eh ¿Quién me ha disparado? Me has disparado Me has disparado por aquí ¿Verdad? Venga, venga, venga Equipo Ti, ti, ti Ahí tenemos un despistadillo En el suelo Estaba despistado Y yo, y yo Y yo me he despistado Y yo Toma Venga Espero, espero Que te comas la granada Por matarme Bueno Bueno, venga Vamos a ponernos serio Es que después de lo del jardinero fiel Es difícil Es difícil Ponerse serio Bueno, ¿qué pasa? Nos han cogido todas las banderas Bueno, bueno Esto no puede ser Venga Vamos a ponernos Seis, siete No, tío Seis bajas Y siete muertes No puede ser Vamos a sacarnos una rachita Para compensar Venga Este es el primero Ahora me van a estar esperando aquí Me van a estar esperando aquí Pero bueno ¿En serio? ¿Voy a pisar la granada? Bueno, bueno, bueno No puede ser No puede ser Chavales No puede ser Bueno, nos van a remontar Vamos a ponernos serios Ya fuera de coña Ya veo que no queréis pasar ninguno Ya paso yo No, tío Bueno, bueno Esto es Ya Ya Vamos a ponernos serios Vamos a ponernos serios Vamos a ponernos serios Pero ya Es que Ya mismo A ver tú Vosotros dos Venga Porque ya Es que si no Si no No hacemos nada Chavales Venga Vamos a pillar Vamos a pillar B Porque si no Uff La pillé La pillé La pillé Bien, bien, bien Y SMI Y SMI Muy bien, muy bien Muy bien Dejadme en paz Dejadme No, tío No, tío No vengas con las duales No vengas con las duales A tocar los huevecitos, eh Como vengas a tocar los huevecitos Con las duales Ah, que estás en el suelo Vale, que eres el hombre alfombra No pasa nada No pasa nada Si te gusta Toma Comeros esa Eso es Doble baja Claro Te pones en el suelo Pues te comes el SMI Es lo que hay Ay, que me has dado en la cabeza Ya va mi compañero Que te mate él Salto de mortal Y tan mortal Que casi me mato Uff Y el predator Me lo como Pero pillo a Yo A mí no me importa morir, eh Lo importante es Que pille banderas Uy, el de las duales El de las duales Está Tocándome un poquito Los huevos Bueno Es que tenemos Al de las duales Tenemos al de la escopeta Tenemos a A toda la vasca aquí Eres muy despistado tú Eres muy despistado Ay Ay Cógeme la granada Y ya luego Hablamos Ay Bueno Estoy haciendo una partida malísima Pero es que Es que con el hombre palmera Tengo que subirla Porque Bueno Me ciegan aquí Voy a hacer el muerto Y me cae un predator ¿Cómo vamos? Bueno Vamos 18-20 Y voy el primero, eh Pero bueno Me estoy divirtiendo La verdad es que me lo estoy pasando genial El primer momento de Del hombre palmera Y A ver A ver Deja la escopeta Un ratito Tío ¿Vale? Déjame la escopeta Te voy a quitar la escopeta, eh Como te porten mal Bueno Voy a coger A Ya que veo que nadie va a cogerlo Salto mortal Y a punto de morirme Hola compañero ¿Qué pasa? Mira que barbita tienes De dos días Venga Vamos para arriba Vamos para arriba Uy Aquí hay uno Aquí hay uno Uy Estás ahí Estás ahí Te he visto Toma Toma ahí Doble baja Tomar Cogerme la granada esa ¿Tú qué haces, tío? ¿Y tú? Es que no sé No sé cómo funciona esto Tenemos que ganar, eh Uy El hombre alfombra Ay El hombre alfombra Bueno, tenemos El hombre palmera El hombre alfombra ¿Este viene por aquí? No creo que vengas Por aquí No creo que vengas A coger a No, no Ay, ay Me disparan Me disparan Le espero Le espero Qué malo soy Aquí, aquí ¿Quién hay aquí detrás De la puerta Número uno? Sí Estaba mi amigo El hombre alfombra Detrás de la puerta Número uno El hombre alfombra Ahí Creo que hay otro En esa esquina Bueno, ya Chavales Equipo Vamos a ponernos serios Venga Ya voy yo Uhhh Qué raro El de la escopeta Como no es pesado Bueno, bueno, bueno Bueno, se nos valjos Se nos valjos Se nos valjos No, tío Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Tú puedes Se nos valjos Se nos valjos Bueno Migración del host Se nos pira Eso es uno Que le han dado Mucha papita Que le han dado En el culete Y ha dicho Me voy Bueno, voy 28-25 Aún así Voy el primero Aún así Voy el primero No sé para qué hablo ¿Qué pasa aquí? ¿Nos van a remontar? Nuestros amigos Toma Te has comido una granada Bueno, bueno, bueno Nos están ganando Nos están remontando Chavales Bueno, el de las duales, tío En serio Las duales Y es que no puedo con ellas, tío Es una cosa que Que no puedo No puedo con ellas En serio Esta gente ¿Sabe jugar? ¿Sabe jugar sin las duales? ¿Saben jugar? ¿En serio? Yo creo que no Yo creo que no saben jugar ¿Les quitas las duales? A esta gente Les quitas las duales Y no tienen ni idea De jugar Sinceramente Lo creo Lo creo, eh Es que lo creo Macho Es que son Es una cosa Lo de las duales En serio O las bajan O qué O qué piensan Bueno El hombre palmera Ahí le tenemos Lo de las duales Es una cosa Que estoy Estoy un poquito Harto ¿Sabes? Harto Harto Y se quitan las ganas De jugar Sinceramente Bueno Nos toman todas las banderas Ya Esta partida Está perdida No sé Decidme qué opináis Sobre las duales En serio Decidme qué opináis Porque Porque tela marinera En fin Espero que os haya gustado el vídeo Like y favoritos Y nos vemos en el próximo Un saludo Chau Chau Chau